Hola amigos, buenas tardes, saludos amiga Moreno como siempre aquí Estoy haciendo este corto video porque me han preguntado mucho que por qué no estoy subiendo videos Bueno, no estoy subiendo videos ahorita porque es darle armas a los otros brujos para que los roben y los estafen Dicen, por ahí tengo muchos comentarios de otros brujos ardidos que están hablando mierda Que me quiero mucho, que digo que todos mis trabajos son míos No, no es verdad, los trabajos, hay miles de brujos que pueden hacer cientos y cientos de hechizos Pero realmente se dan cuenta, cuando saqué el hechizo de la cabeza de puerco Después salieron muchísimas cabrones a hacer pendejadas con una cabeza de puerco Cuando saqué el de la lengua, el del trabajo poderosísimo de amarrar la lengua a un enemigo Salieron muchos haciendo trabajos de lenguas Saqué el trabajo del sapo que por ahí duró muy poquito aquí en YouTube porque me lo quitaron Les voy a estar dando el link del enlace de mi website para que todos se metan al website Y puedan ver los videos que YouTube no deja subir en el YouTube Hay videos muy fuertes para YouTube que se les hacen muy sanguinarios Que no permite matarse de animales Que no permite videos que tienen un contenido alto Violencia por así decirlo Que se ven cuerpos de difuntos que usamos para hacer trabajos Que le damos a los panteones Parte del cuerpo humano que realmente YouTube no permite que los subamos Y nos bajan los videos y nos ponen puntos malos Entonces vamos a estar dándoles el website para que se vayan y vean los videos Que aquí no están podiendo ver A Moreno sigue más fuerte que siempre Más poderosa porque tenemos el grupo completo Mara Córdoba, Denise, Valeria y todo el grupo completo Estamos aquí trabajando para ustedes Cada vez estamos mucho más fuertes El hecho de que ya no soy tan pendeja para estar poniendo mis videos Para que los demás los usen y los roben Como la pendeja vieja esa de Perú Majo Ligia que también se hace llamar Sheila de Oshun Que también se hace llamar amarres poderosos Y amarres baratos Todos son las mismas Entonces hay cientos de gente Pasándose por mí Si ponen Eva Moreno Van a ver que le salen como Seis o siete canales De Eva Moreno aquí en YouTube Entonces para no darle de comer a esta gente Y darle armas para que los sigan robando O estafando Pues últimamente no estoy subiendo tantos videos Como me gustaría Como lo hacía antes Y no es por Que ahora estoy trabajando Que Eva Moreno se murió No, Eva Moreno está más fuerte que nunca Estoy aquí para ustedes Y recuerden Estoy aquí para que ustedes Dejen de sufrir Nadie vino a este mundo a sufrir Todos tenemos derecho a ser felices Y Dios nos dio el poder De poder usar energía a nuestro favor Así que para de sufrir Todo en este mundo Tiene solución Menos la muerte Podemos hacer de todo Menos levantar muertos O cambiar el clima Son las únicas dos cosas Que no podemos hacer De ahí en adelante Te puedo hacer cualquier tipo de trabajo Confía en mí Creo que mi nombre Es reconocido a nivel mundial En lo más importante Eva Moreno De Templo Santa Muerte De Kansas Internacional Tiene años en YouTube Sin cambiarse el nombre El que se cambia mucho el nombre Es porque algo oculta Algo quiere esconder Eva Moreno Sigue siendo la misma Seguimos en nuestro mismo canal De YouTube Desde que empezamos Con el mismo nombre Templo Santa Muerte Kansas Internacional Y seguimos siendo los mismos En el mismo canal No hemos cambiado de nombre Creo que eso Habla de nosotros Súper bien Creo que eso Te debe de dar la confianza De que creas en nosotros Y sobre todo El hecho de que Donde quiera que yo voy Son cientos y cientos De personas recibiéndome Mira los videos En los que voy A manifestaciones En los que voy A Soy invitada En radio Televisión Donde me esperan Cientos y cientos De personas Creo que ningún brujo Hay que haga Lo que yo hago Así que Bueno Estoy aquí para ustedes Al cien por ciento Y sigo siendo la misma Recuerda Toda la lectura De fotos Es totalmente gratis Yo no cobro Por las consultas Y hablas directamente Conmigo Con mi secretaria No estoy Mandando mensajes Nada más de copiar Y pegar Como lo hacen Los demás brujitos De apeso Que jamás puedes hablar Con ellos Si no hablas Con una persona Directamente por teléfono Córrele Es lo único Que te puedo decir Córrele Córrele Porque es gente Falsa Que lo único Que hacen es pegar El mismo mensaje Una y otra Y otra Y otra vez Si no te contestan Si no te dan la cara Algo tienen que esconder Así que Sé inteligente No caigas En gente Fabulenta Porque después Vienen llorando Diciendo Vendí la casa Vendí el lote Vendí el carro Vendí la televisión Vendí hasta la vaca Y el puerco Y la marrana Para pagarle A tal brujo O tal bruja Y no me hicieron nada Así que Sean inteligentes Una persona Que no da la cara Por algo es Porque no está Transparente No es limpia Una persona Que se dirige A ti Por medio de mensajes Y jamás Hablas con una persona Por mensaje De voz O directamente Por teléfono Por whatsapp Por lo que sea Algo tiene que esconder